A través del Decreto 126 del 5 de noviembre del 2021, la Administración Municipal y el Consejo de Urrao Antioquia otorgan al mérito penderisco de oro al personal de la Policía Nacional y se rindió homenaje en reconocimiento a la labor desempeñada en el municipio de Urrao a la institución. Cuando hablamos de 130 años de ese servicio, muchos de nosotros los colombianos agradecemos que ustedes estén. Hay buenos, hay malos, como en toda institución, pero reconocemos esa valentía e invitarlos a continuar. Artículo primero. Expresar un reconocimiento especial y sentido homenaje en el centésimo trigésimo aniversario de la Policía Nacional a todos aquellos que han prestado un excelente servicio al pueblo urraeño. Y otorga orden al mérito penderisco de oro a los integrantes de la Estación de Policía Urrao Antioquia por la dedicación, colaboración y excelente trabajo que ha brindado siempre en esta localidad. Resolución número 059, noviembre 5 de 2021, por medio de la cual se exalta y se reconoce la labor y trayectoria de todos los integrantes de la Policía Nacional del municipio de Urrao Antioquia. Quiero darles las gracias a las personas que hicieron posible esta actividad, consejo municipal, señor alcalde, señor secretario de tránsito, personero, inspector, a ustedes honorables concejales que hacen parte integral y representantes de esos grupos sociales del municipio, a nuestros policías, a nuestra área de investigación judicial, a nuestro ejército nacional, que son base fundamental en el apoyo interinstitucional hacia la policía y a estos esfuerzos de seguridad que son cada día más grandes. Los 130 años de la institución se convierten en el pretexto ideal para hacer el reconocimiento a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública, que son garantes de seguridad en la localidad, gracias a su esfuerzo, dedicación y compromiso.